Antonio, te puedes acercar por fin la silla, ¿vale? Vamos a iniciar la cámara. Bueno, no sé si os veis en pantalla. Hola, ¿no veis? Hola, ¿no se os veis? Disculpad, no le habíamos dado bien. Hola, ¿nos veis? Hola, sí, sí, se os veis. Muy bien, hemos conozco un ratito la pantalla por que nos pongáis a grabar, nos presentamos. Soy Antonio Josa, de Plena Inclusión. Y yo soy Olga Berro, de Plena Inclusión, y somos el equipo de accesorios de la COFEDA, ¿de acuerdo? Entonces, así nos ponemos un poquito cara, aunque luego vamos a desactivar el sonido, ¿vale? Nos dice Sheila que se escucha mal. ¿Nos escucháis todo el mundo mal? Ya nos vayan comentando si se escucha bien, si se ha parado. Ahora sí se escucha bien. Se escucha bien. Vale, perfecto. Vale, muchísimas gracias, ¿de acuerdo? Bueno, pues, si queréis, vamos empezando a presentarnos. Nos gustaría que... Ahora no se escucha, se está acoplando. Por favor, es importante, Marta, que desactivéis los micros cuando no habléis, ¿de acuerdo? Porque se mete muchísimo ruido. ¿Me escucháis? Ahora perfecto. Sí, escuchamos. Por favor, Marta, desactivad el audio, si no habláis. Ahí, madre mía. Nosotros también te escuchamos. De acuerdo, gracias. Por favor, desactivamos el audio, ¿vale? Venga, pues, nos vamos presentando. Por ejemplo, Águeda. Hola, ¿me escucháis? Sí, pues, puede decir nombre, entidad y autonomía, ¿vale? Vale, yo soy Águeda, la entidad es la AE y es de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. El nombre de la entidad no lo he escuchado bien. La entidad AE. AE, vale. Bien, seguimos. Por aquí. María José. Cejudo. Hola, yo estoy con dos compañeras más. Somos de APAMI, de Valverde del Camino, y Huelva. Vale. Perfecto, compañera. Muy bien. A ver. ¿Marta? No sería, no. Si no lo escribís por el chat. ¿Paula? Si no lo podemos ir escribiendo por el chat, si nos da tiempo a contestar, ¿vale? Toñi dice que no nos escucha. Toñi, es que hay otras compañeras que parece que sí que nos están escuchando. Entonces, no sabemos si es que escuchas mal o no escuchas nada. Y Lorena tampoco. ¿Polpa? Sí. Ah, somos Paula y Susana. No sé si se nos oye, si nos tocaba o no. Sí, sí, Paula. ¿De qué entidad venís? Vale. Somos de Burgos, de la Fundación Conde Fernanda Armentare. Vamos desestimando los micros, ¿vale? Cuando nos hableis. ¿De acuerdo? Bueno, vamos escribiendo también, si queréis, las presentaciones por el chat. A lo mejor vamos más rápido así. ¿De acuerdo? Está también Ana, no sé si te quieres presentar. Asun. Edith. Edith Ugartes, de Down Toledo. Por ejemplo, Héctor es de Grupo Amás. Yo soy Edith, estoy con otra compañera Esther y somos de Down Toledo, como ha dicho Olga. Pues si podéis ir abriendo el micrófono y presentaros, por favor. Así que no haga falta que os mencione casi más fácil, ¿vale? Porque me cuesta mucho ver los nombres e ir apuntando todo. Hola, soy Macarena de Aza, de Sevilla. Hola, soy Raquel de Plena Inclusión y Almancha. Buenos días, soy Asun de Fundación Personas Guardo, en Valencia. Hola, yo soy Héctor de Grupo Amás, Madrid. Hola, nosotros somos Ana y Laura, de la Unidad de Día, Francisco Líndera, de Fisal. De Sevilla también, de Andalucía, ¿no? A Fisal. A Fisal, ¿verdad? En San Lucas, en la Mayor, Sevilla. Muy bien, gracias. ¿Más personas que os queráis presentar? Tony Ezea Cruzuba Benavente, ¿vale? Está poniendo por el chat. Castilla y León. Castilla y León, ¿verdad? Sí, Antonio. Más, Lorena de La Puebla, y no escucha nada. No sé cómo podemos ayudarte, porque el resto de compis sí que no se escuchan. Hola, yo soy Juan Pedro, desde Almería. Y estoy con María también, desde Almería, a Codesa. ¿Puedes escribir en el chat el nombre de la entidad? Es que es complicado castarlo con el sonido, ¿vale? Si lo podéis escribir en el chat, nos ayudáis un montón, ¿vale? Está ya mucha gente. Bueno, está Laura Dueñas, también, de Belloc, de Barcelona. Estoy viendo en el chat. No sé si se me oye por eso. Soy Laura. Hola, Laura. Ay, qué bien. La última vez, como no se me oía. Perfecto, gracias. Pues ya te hemos presentado también leyéndolo en el chat. Muchas gracias. Está Maite, también, de Anfas Navarra. ¿Vale? María José, del Asociación Taller de la Amistad, de NERJA, en Málaga, Andalucía. Genial, vale. Mucho más fácil así por el chat. Muy bien. Pues si hay alguien que le falte por presentar, os animamos a escribirlo en el chat, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos, si os parece, que ya es la hora. Estamos grabando la sesión. Bueno, buenos días a todas y todos. Volvemos a presentarnos, a poner incluso un poquito el… Bueno, estábamos en vídeo. Ya, lo hemos quitado. Estábamos aquí Antonio Neujosa y Olga Berrios. Y vamos a hacer esta formación básica de Me Facilita. Vemos que hay muchas personas que quizá aún no conocen la app y vamos a hacer muy rápidamente, si os parece, un repaso a qué es Me Facilita. Y luego ya la idea de esta sesión es que podamos tocar ya la herramienta, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que hacer un poquito rápido, si quieres Antonio, ¿vale? Que es Me Facilita. Un segundo. ¿Quiénes somos? Trabajamos en plena inclusión. Coordinamos a las entidades de plena inclusión y donde España… Una pregunta, ¿veis la pantalla? Sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Si tenéis dudas, si queréis que paremos o hacer alguna pregunta, nos interrumpéis, ¿de acuerdo? Bueno, ¿seguimos? Debería recta. ¿Quiénes somos? Me Facilita es una iniciativa de la Fundación Vodafone y además participan otras federaciones, además de plena inclusión y de Don España, que son la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la Confederación Espace, Fedace y el Hospital Valdebrón de Barcelona. ¿Quiénes somos? Formamos la comunidad conectada por hacer seguidas. Y pasa. Paga el micrófono. Se mete muchísimo ruido. Marta, por favor, no activen los micrófono. Es que se mete muchísimo ruido desde el mercado de conexión. A ver, ahora Parece que lo hemos conseguido desactivar Vale, muchas gracias, disculpad Volvemos otra vez a... Se sigue viendo la pantalla, ¿verdad? Bien, formamos la comunidad conectado por accesibilidad En ella participan 100 entidades ¿Nos estáis siguiendo? ¿Nos escucháis? Sí, te escuchamos Vale, gracias Muchas gracias ¿Qué me facilita? Es una aplicación para apoyar la autonomía Sirve para crear y compartir apoyos ¿Qué quiere decir una aplicación para apoyar la autonomía? Bueno, no, está sonando el teléfono fijo a la vez En fin, un poco, mucho jaleo Bueno, sirve para... Es una aplicación que sirve para crear autonomía O sea, para apoyar la autonomía Porque sirve para crear y compartir apoyos Que ayudan a las personas con discapacidad intelectual de desarrollo O otras personas con dificultades de comprensión A hacer actividades de la vida cotidiana ¿Vale? Un segundito Antonio, por favor Disculpadnos Nos están interrumpiendo la reunión Bueno, lo que decía Es una aplicación para apoyar la autonomía De las personas con dificultades de comprensión Porque podemos crear y compartir apoyos Que nos ayudan a hacer actividades de la vida cotidiana ¿Vale? Y lo que nos parece muy interesante es que Aparte de una aplicación La parte de comunidad Y es que la Fundación Vodafone Nos pregunta Y nosotras aportamos las entidades Cómo mejorar la aplicación Y las personas con discapacidad intelectual O del desarrollo Y también las profesionales Estamos participando En la difusión En la creación Y una cosa muy interesante Es que compartimos Cómo mejorar esos apoyos Cómo apoyar mejor a las personas E incluso compartimos contenido ¿De acuerdo? Es para apoyos ¿Visteis? Me avisáis, ¿vale? ¿Vamos bien? ¿Vais bien? Sí Vale, gracias Muy bien Esos apoyos Que facilitan Lo que decíamos Ofrecen ayuda a otras personas Son contenidos Que nos ayudan a realizar una acción Y reducen la dependencia De una persona de apoyo Evidentemente la persona de apoyo Tiene que estar en la creación En el seguimiento En la evaluación De esos apoyos Pero nos hemos encontrado casos En los que una persona Con discapacidad Que ha necesitado un apoyo En el empleo Y que necesitaba Constantemente La supervisión De un profesional De referencia En ese puesto Gracias a la acción Se ha podido retirar Esa persona Y ha podido ser autónoma La persona apoyada ¿De acuerdo? Por favor Desactivan los micrófonos Se mete un montón de ruido ¿Vale? Se escuchan así como papeles A ver No sé si es Laura Si es Marta Vale Os lo he desestimado ya ¿De acuerdo? Bueno Vuelvo Disculpad las interrupciones Pero bueno Esto sobre todo Con gente nueva Normalmente nos pasa Las primeras reuniones Nos cuesta A veces Pillar esa tónica De ir desactivando Los micros Pero bueno Poco a poco Se va rodando ¿Vale? Muy bien Pues son apoyos Que están adaptados Muchas veces Los hacemos En lectura fácil Y además Que van paso a paso Y podemos incluir En ellos Tanto texto Audio Vídeos Imágenes Incluso tomar decisiones ¿Vale? Por ejemplo Imaginaos que es un apoyo Para poner una lavadora Y podemos En ese apoyo Podemos preguntar a la persona ¿Hoy está lloviendo? ¿Sí o no? Y si está lloviendo Se le da un apoyo Imaginaos Para poner la secadora Y si no está lloviendo Pues para colgar la tienda La ropa afuera Por poner un ejemplo De una toma de decisión ¿Vale? Aquí tenéis uno Un ejemplo de un apoyo ¿Sí? Vale, gracias ¿Veis? Estas son tres pantallas De un apoyo Para preparar una cita médica ¿Vale? Pues le podemos Recomendar a la persona Pues que piense Qué es lo que va a explicar Recordarle O avisarle De que el médico Nos puede hacer alguna pregunta Como por ejemplo Que nos ha pasado Que nos duele Hace cuánto Etcétera ¿Vale? Y vamos así Con flechas Vamos pasando Entre las pantallas ¿De acuerdo? Bueno Vale Vale Estoy escuchando Ahí Vale Desactivo el micro Muy bien Esto es otro ejemplo de apoyo Por ejemplo Para poner las mesas Del comedor Ya os digo Hay apoyos Para multitud De ámbitos De deporte Ocio Cultura Educación Turismo Hay un montón Bueno Hay más de Pues no sé si 5.000 apoyos Ahora mismo creados ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona la aplicación? Lo más importante Es que sepáis Que hay una Hay una parte Que es una aplicación Y otra que es una web ¿Vale? Hay dos partes importantes Una es la aplicación Como tal ¿No? Que sirve para consultar Esos apoyos Y para enviar Feedback Con mensajes A la persona de apoyo ¿Qué quiere decir esto? Imaginaos que el apoyo Es sobre Ordenar la habitación Que de hecho Es un ejemplo real Y cuando acabo De ordenar la habitación He hecho una foto Al resultado Y se lo envío A mi persona de apoyo ¿Vale? Eso se puede hacer Con mi facilita ¿Vale? Aquí veis en pantalla Lo que aparece Cuando una persona Tiene cuenta Y me facilita ¿Vale? Tenéis Primero un menú En el que Bueno pues pueden hacer Escanear fotos QR Y acceder a apoyos O pueden acceder A través del menú De hoy O de la semana A los apoyos Que le asignemos Imaginaos Esto sirve para Asignar apoyos A una hora en concreto ¿No? Pues hoy A las 11 O a las 2 Tengo que preparar Una comida Para mañana ¿No? Y cuando ya entras Al apoyo Se ve la tercera pantalla ¿No? Se ve un poco Como lo que hemos visto Antes de Aprocort El contenido sí Puedes navegar Hacia atrás O hacia adelante Incluso si pulso En la pantalla En la aplicación Lee el contenido ¿Vale? ¿Se entiende hasta aquí? Hola ¿Me gustáis? Vale, gracias Muy bien Y deciros Que la parte de la web Es para las personas Apoyos Sirve La web sirve Para crear los apoyos Y asignárselos Y enviárselos A las personas ¿Vale? Que es lo que vamos a ver Sobre todo hoy Esa parte de la creación Y ahora entraré ¿De acuerdo? Estas un poco Son las herramientas Con las que Trabajamos Pero bueno Eso sería como Para otra formación Más adelante ¿De acuerdo? Sí que deciros Es importante Bueno Antes de quitar la pantalla Que hemos estrenado web Que es Conectados Por la familia Punto com En la que tenéis Un montón de información ¿Vale? De lo que estamos Haciendo No sé si tenéis Hasta aquí Alguna duda Antes de irnos ya Al manejo Y al funcionamiento De la interfaz De personal apoyo De esa web ¿Tenéis alguna duda Hasta aquí? De un poco De qué me facilita De cómo funciona Bueno Voy a ver el chat Por si acaso Hay alguien Escribiendo allí Porque mientras Presento Vale Pone la gente Sí Todo ok Agueda Decía que no veía La presentación Agueda Os la envío Si queréis Bueno Voy a poner otra vez Voy a escribir En el chat Si os parece Mi correo electrónico Veis el chat ¿Verdad? Me facilita Arroba Plenainclusión .org Por favor Apuntad los correos electrónicos Y por ejemplo Si nos queréis Pedir Claves Y contraseñas Para usar la aplicación Que Lidia y Estefanía De Aspa Pro La están pidiendo Pues escribirnos Un correo A esa A esa dirección ¿De acuerdo? Vale Voy a ir revisando Agueda dice Que no ve la presentación Pero si queréis El chat ¿Verdad? Puedes apuntar El correo electrónico Por si quieres Que te vea la presentación Vale De acuerdo Disculpame Pero es que Claro Como no veo Tu ordenador No sé No sé un poco Cuál es el problema De que no veas Porque el resto Parece que sí Que la veía La presentación ¿Vale? Muy bien Estoy leyendo Por si hay algo En el chat Si queréis preguntar Parece que todo el mundo Ha entendido Hasta aquí Vale Veo que Que en principio Podemos Podemos continuar ¿De acuerdo? Muy bien Pues si os parece Nos vemos a la parte De creación Ya os digo Hay gente Que está conectada Que ya tenéis cuenta De me facilita Y esto que vamos a enseñar Ya lo podéis hacer ¿De acuerdo? Entonces volvemos A compartir pantalla Vale ¿Veis la pantalla mía? Necesito que me lo digáis Pues en el sonido Está cargando Vale Ahora Vale Me facilita Gracias Mientras comparto pantalla Necesito que no me contestéis Por el chat Porque no lo vemos Mientras compartimos pantalla ¿Vale? No vemos el chat Vale ¿Veis que pone Me facilita? ¿Vale? Os mandaremos la dirección A la gente que nos pidáis Evidentemente cuenta Para entrar aquí Nosotras tenemos esta cuenta Y pulsamos para entrar ¿De acuerdo? Entonces Tenéis una serie de opciones Aquí Antonio ya se ha incorporado Porque la han llamado antes Por teléfono Y si os parece A lo mejor lo primero Que os vamos a explicar Es como crear cuentas A otras personas Porque con la cuenta Que os mandemos Podéis crear Tanto cuentas De personas de apoyo Como cuentas De personas apoyadas Para que veáis la diferencia Las cuentas de personas de apoyo Son las que podrán entrar A esta web Y las cuentas De personas apoyadas Hola buenos días Son las que podrán usar La aplicación Sí Hola buenos días Buenos días Soy Mari Carmen De Aproce Me acabo de conectar Y estoy un poco perdida Así que te veo en la pantalla Que imagino que es lo que está explicando Sí Pero eso me acabo de incorporar Y estoy un poco perdida Mari Carmen Buenos días Yo soy Olga ¿Vale? Buenos días Olga Soy Mari Carmen De Aproce De aquí de Sevilla Muy bien Pues mira Vamos a hacer una cosa Justo Hemos acabado de hacer Una presentación básica De que él me facilita ¿Vale? Sí ¿Sabes que hay una caja De un chat Para escribir? Búscala Búscala Y escribes ahí Tu dirección de correo electrónico O mejor Apunta en la mía Que la he puesto ahí Hace poco Que se llama Sí La tuya aparece aquí Sí Pues Un segundo ¿Me escuchas Carmen? Apúntala Y me Y me Escribe Para que te pueda contar Lo que te ha saltado ¿Vale? Hasta ahora Vale Pero si no me aparece Tu La plena inclusión El usuario Es lo que tengo que ¿Dónde te escribo? Es que no sé Sí Es una dirección Que he puesto en el chat Que pone Me facilita Arroba Plena inclusión Punto reg De todas formas Ahora la vuelvo a escribir ¿Vale? Vale Y es que el chat No lo veo Vale Bueno Ahora lo pongo en pantalla No os preocupéis Vale Ahora os lo recuerdo Para que la podáis apuntar Lo que hemos visto Ha sido La presentación básica Y ahora estamos viendo Cómo crear los apoyos De Me facilita ¿Vale? Sí Cómo crear contenidos Para pasárselos A las personas Con discapacidad intelectual Que queramos apoyar ¿De acuerdo? Entonces Hemos entrado a esta web Y es lo único que hemos hecho ¿Vale? Y sí que os he dicho Que quien quiera Tener una cuenta De Me facilita Nos escriba también A ese correo electrónico Y os lo hacemos Y os estamos explicando Justo ahora Que al entrar aquí Lo primero Que os queremos explicar Es que con la cuenta Que os creamos Vosotras y vosotros Vais a poder crear A su vez Otras cuentas ¿Vale? A los chavales Con discapacidad intelectual ¿No? Sí Y también para las personas De apoyo Para otros profesionales ¿De acuerdo? Vamos a hablar primero Cómo crear las cuentas Para profesionales ¿De acuerdo? Pues mira Estáis en la pantalla Aparecerá arriba del todo Menú y salir Entonces nos damos a menú Y en menú Nos damos a administración En administración Por ejemplo Es Hay que añadir Nuevo preparador En añadir Nuevo preparador Tienes que poner Un identificativo De preparador Que puede ser el nombre De la persona ¿No? Sí Tened en cuenta Que es como una cuenta De correo electrónico ¿Vale? No pongáis Carácteres extraños Ni espacios ¿Vale? Ni tildes ¿De acuerdo? ¿Seguimos? ¿Y aquí? ¿Lo vamos haciendo? No, no No haces falta Vale, vale Es explicación solo Es explicación Vale, vale Sí, es explicación No hace falta Hacer nada Yo preferiría Que estuvierais atentas Atentos Si queréis apuntar cosillas Para que lo vayáis manejando Y luego cuando tengáis cuenta O si ya la tenéis Más adelante Con estas pistas básicas Porque hay muchas opciones Os vamos a dar las principales Luego podéis practicar ¿Vale? Vale, perfecto Así que a lo mejor Pues eso Apuntar Para crear una cuenta De tal Menú Administración Añadir nuevo preparador Para apuntar a un colega ¿No? Ponemos el El nombre de la persona Nos inventamos aquí La contraseña O se la preguntamos ¿Vale? El teléfono de esa persona Esto es importante Que se rellene Porque luego Hay una opción Que me facilita Que es llamar a la persona De apoyo ¿Vale? Entonces Para que funcione Tendremos que poner Un teléfono real ¿De acuerdo? Y luego Bueno, pues si esa cuenta Va a ser compartida Con varios profesionales Pues podéis poner El número de personas Eso lo hacemos Normalmente Para que Para que tengamos Estadísticas reales De cuántas personas Están usando Me facilita ¿Vale? Lo último Poner la provincia Que eso también nos sirve Para la estadística ¿De acuerdo? ¿Me seguís? Necesitamos un poco de Sí, bien, bien Por aquí Gracias Y nada Sería guardar Ya esa persona Con esa Simplemente Con lo que pone aquí ID preparador Y la contraseña Dándole el enlace De la web Podrían entrar ¿De acuerdo? Ya estamos registrados ¿No? Exacto ¿Vale? Sí, bien Gracias Seguimos como Sí Todo perfecto Todo muy bien Genial Pues ya hemos creado Una cuenta Para un compi Una compañera Un compañero Que vaya a crear Apoyos para otras personas Es interesante Que hay personas También con discapacidad Intelectual Que crean apoyo ¿Vale? Que lo tengáis en cuenta ¿De acuerdo? Que podamos jugar Con eso Vamos a ¿Cómo sería Antonio Para crear una cuenta De una persona apoyada? ¿No? Nos vamos al menú A usuarios A crear usuarios Y en crear usuarios Ahí ya introduciréis El nombre El identificatismo De usuario Una contraseña Que sea fácil 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 Que lo entienda El usuario Y luego El número de usuarios Reales Que compartes Con ese usuario Muy parecido A lo que hemos hecho antes ¿Verdad? Sí Vale Pero veis un poco La diferencia ¿No? El usuario Sería para las personas Que van a usar la app Y Persona de apoyo O profesional Para las personas Que van a crear Que van a apoyar ¿Sí? Muy bien Imaginaos Que ya tenemos las cuentas abiertas Y queremos crear Nuestro primer apoyo De Me Facilita ¿De acuerdo? Pues la primera pista Lo que nos desviste Disculpad por favor Podéis Podéis Desactivar Los micros Se oyen hasta puerta Por ahí Desactivar los micros ¿Vale? Si veis que en Skype Hay un botón Con un micrófono Y podéis pulsarlo Para Desactivar Desactivamos esto Sí Desactivar los vuestros ¿Vale? Mientras no habléis Muchísimas gracias Mucho mejor así Vale Pues Una cosa que despierta Es que primero Hay que subir Si vamos a hacer un apoyo Con imágenes Con vídeos Primero hay que subir Esos materiales Y luego ya Crear el apoyo ¿De acuerdo? Vamos a ver Cómo se suben los materiales Primero tenemos que ir A Menú Luego tenemos que ir A Multimedia ¿Lo veis? ¿Nos seguís? Sí Por aquí Sí En Multimedia En Multimedia Por ejemplo Hay que ir Por ejemplo Administraciones Categorías Administraciones Sería más uno de estos ¿No? Eso es para añadir Una categoría Yo creo que no le explicaría Hoy Porque ya profundizamos mucho Yo iría Nuevo en Multimedia ¿Te parece? A lo básico ¿No? Añadimos Nuevo en Multimedia Sí Las categorías Simplemente para Para meter en carpetas Las imágenes Vamos a A lo mejor A añadirnos Multimedia ¿No? Sí Y luego Vas a Puedes Puedes añadir Una imagen Un audio O un vídeo Con lo cual Vamos ahí Vamos ahí Por el paso más sencillo Que es una imagen Ahí en imagen Por ejemplo Ponemos el título De la imagen Y ahí Nos vamos a Categorías públicas Que pueden ser Alarmas Apoyos de la comunidad Hogar Laboral Etcétera Marcáis Una serie De categorías ¿Vale? Simplemente Para 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 tenerlo organizado Luego Eso ya lo veréis Poco a poco Como Como organizarlo Luego ahí Seleccionéis El archivo En el archivo Por ejemplo Lo que podéis Es seleccionar Por ejemplo El archivo Que queréis Seleccionar En el ordenador Una vez Una vez Que hayáis Seleccionado En el archivo Dáis A subir Imagen Y aparece Un mensaje Diciendo Que subiendo Elementos Multimedia Esperen Por favor Y das A aceptar Y ya Será Guardado Ya Estará Ahí Guardado Vale Igual Se pueden Hacer Con los Audios Y con los Vídeos De acuerdo Pero los Vídeos Tienen que estar Colgados En youtube Para poder Compartirlos Hasta aquí Bien Si hasta aquí Perfecto Si todo bien Imaginaos Que ya tenemos Todos los Ladrillitos Para nuestra casa Es decir Todas las imágenes Los audios Y los vídeos Subidos De acuerdo Vamos a crear Ya el apoyo Con todos esos materiales Y nos vamos A menú En actividades Y en actividades Nosotros tenemos aquí Un montón Como veréis Para aburrir De la cantidad De cosas que hacemos Antonio y yo Vale Y ahí nos vamos A añadir Nueva actividad En nueva actividad Por ejemplo Aparecerá Ese menú Cabecera Y multimedia Primero Para crear el apoyo Tenemos que tener Una cabecera Para el apoyo Y a Ponir Un poquito más de espacio Por favor En menú Actividades Y después Menú Actividades Lo repetimos Menú Actividades Luego Menú Actividades Añadir Añadir Nueva actividad Menú Actividades Añadir Nueva actividad Lo veis El botón Aquí abajo Si Gracias Si Si Vale Y ahí Por ejemplo En añadir Nueva actividad Aparecerá Dos apartados Cabecera Y multimedia Es importante Primero Que introduzcamos Primero La cabecera Del apoyo Que es la cabecera Es lo que se ve Cuando Como la portadita Del apoyo Lo que se ve Cuando Esto no lo Lo estoy identificando Vale Lo que va a ver Las personas Cuando abren el apoyo La primera portada Vale Imaginaos Que Que queremos Hacer un apoyo Sobre el descanso Y como Como hacemos La portada Lo que hacemos es Es arrastramos Con el ratón Izquierdo Hacia la pantalla Hacia la pantalla Guardada Que tenemos En cabecera Ponemos la descripción Del apoyo Por ejemplo Como De descanso Es como No se oye nada No se ¿Se oye ahora? Se oye mejor Se paró La conexión Nosotros Si vemos Nosotros Nosotros también Vemos Nosotros también Vemos Lo que pasa es Que no se ve La pantalla entera Veo solamente Media pantalla No sé si es así Yo también veo Solo media pantalla Pues ahí Desde aquí También se oye Todo bien Y escucho todo bien Nosotros también Todo bien No sé si hay algo importante qué mitad estáis viendo y qué mitad no, la verdad. Y no sé si la estáis podiendo seguir porque, claro, no tengo ni idea de por qué solo se ve la mitad. ¿Vale? A mí ahora se me ha ido la pantalla. Ahora no lo tengo. Vale, pues lo volvemos a compartir. ¿Vale? Sí, es que se ha ido la pantalla. Está conectando. Avisadnos, por fin, cuando vuelva a verse. ¿Se ve? Todavía está cargando. Ahora ya está. Está cargando. Gracias. Ahora sí. Necesitamos. Yo veo media pantalla. A mí se me ve una pantalla, pero creo que es muy pequeña. Se ve como la mitad. No sé si es que es así. Disculpad, por favor. La gente que no estáis hablando, por favor, desactivad el micrófono. ¿De acuerdo? Es que estáis hablando todo el mundo a la vez y no entendemos. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor, es que como no podemos ver qué pasa exactamente al otro lado, alguna opción para ampliar la pantalla. ¿De acuerdo? Si hay alguna parte que no estáis viendo, os la podemos describir. No se me ocurre porque además no sabemos qué mitad veis y qué mitad no. No sé si se puede ampliar, si hay algún botón para ampliar la pantalla, intentar buscarlo, ¿vale? Porque nosotros estamos compartiendo toda la pantalla ahora mismo. Vale, yo veo solamente como la parte izquierda. Ah, vale, a ver. Ah, pues es que no se me ocurre como, a lo mejor es por la... No se me ocurre como enfocarlo para que veáis la parte derecha. La parte izquierda sería como unas categorías que hay que pone cocina, trabajo. Sí, donde pone menú, salir y aparece la cabecera de multimedia. Solamente veo esta multimedia y aparece la chica en el sillón. Yo también me pasa igual. Vale, pero veis que hay un campo que pone descripción y nombre de actividad, ¿no? Eso no se ve. No se ve. Bueno, simplemente deciros que hay un campo que estamos rellenando con el título, simplemente es el título del apoyo, ¿vale? Y tenemos también... Pero estáis viendo tener la pantalla ampliada al máximo o algo así, no sé. Es que es muy raro, sí. Que lo veo bien. ¿Ponerlo en pantalla completa o algo así? Busca a ver si hay un botón que ponga pantalla completa, ¿vale? Yo ya le he dado pantalla completa y es lo que me sé, me ve un trozo nada más. Hola, yo lo veo todo perfecto. Se ve todo entero en mi ordenador. Vale, vale. Pues lo que hacemos, lo que hacemos, si os parece bien, como no se me ocurre mejor solución, es describimos lo que os falta, ¿de acuerdo? Os mandaremos de todas formas la grava. Hay una barra en la parte inferior que se puede desplazar y se puede ver la parte derecha, a lo mejor es esta. Ah, mira, pues ahí también puede ser una solución. ¿Cómo, cómo? Dice una compañera que hay una barra en la parte inferior de su pantalla que la puede desplazar y ver la otra parte de la pantalla. ¿Pero qué pestaña es que pone? Y así se ve, a lo mejor, intenta reducir mi pantalla. ¿Se ve mejor ahora? No, yo veo igual. Bueno, Lo he dicho, compañera, si no os parece mal, por intentar... Si no está grabado, ¿no? Claro, está grabado. Pues si podemos seguir. Claro, por intentar seguir, si nos importa, os vamos describiendo lo que a partir de esa mitad no se vea, ¿vale? Y es lo que os digo, solo hay dos cositas. Una que es ponerle el título al apoyo y la otra es clasificarlo dentro de un ámbito y hay nueve. Y en este caso, bueno, está en vida laboral, bueno, luego lo podréis ver, salud, autocuidado, tecnología... Pues en este caso, a lo mejor sería o salud o autocuidado, ¿no? Este apoyo sobre cómo descansar y relajarse mejor, ¿no? Marcamos y luego hay un subámbito, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso sería a lo mejor más salud. Bueno, pongo un ejemplo, esto habría que pensarlo un poquito mejor, cuál es el ámbito y subámbito, pero bueno, para que luego nos cueste menos ir a esos apoyos y tengamos también cuantificados cuántos apoyos hay en cada ámbito, ¿de acuerdo? ¿Seguimos? Sí. Esa sería la portada, la cabecera. Luego nos vamos, una vez que hayamos tenido, una vez que hayamos hecho la cabecera, nos vamos al multimedia. Que veis que hay un botón aquí, pone cabecera en multimedia, sería pulsar en multimedia. Una pregunta, antes en lo de cabecera, lo de plantilla que estaba al final, eso, seleccionarse plantilla, ¿qué es? Sí, lo hemos saltado un poco porque bueno, estamos saltando varias opciones para no agobiaros, pero sería, en el momento en el que estáis creando ya, ya lleváis bastante trayectoria y queráis compartir un apoyo que os está funcionando con otras entidades, lo marcáis como plantilla para que lo puedan utilizar e incluso adaptar otras organizaciones. ¿Vale? Si lo marcas como plantilla, te aparecen otros sitios que puedes buscar y lo puedes adaptar y reapropiártelo. Es lo que hablábamos al principio de que se pueden compartir los apoyos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí. Vale. Sí, sí, sí. Por aquí bien. Pues nos vamos a entonces donde estábamos de la pantalla multimedia que son los pasos que va a tener, os acordáis que íbamos con flechas navegando por el apoyo. ¿Vale? Pues aquí vamos a ir acumulando todos esos pasos. ¿Cómo lo hacemos, Antonio? Primero, lo que hacemos es ya seleccionamos la imagen, arrastramos la imagen de la izquierda a la derecha con el ratón. Ahí a continuación ponemos la descripción, la descripción de un apoyo. Por ejemplo, el que hemos puesto anteriormente en la cabecera es para descansar mejor dormir ocho horas al día. Perdón. Bueno, son ejemplos, ¿vale? Evidentemente aquí los contenidos, cada cual hará el suyo. ¿De acuerdo? Luego a continuación cuando ya terminemos esa cabecera le damos a nuevo recurso. Nuevo recurso. Disculpa un segundito, entiendo que está en la parte derecha y por eso yo no veo nada, ¿no? ¿De lo que estáis haciendo? Efectivamente, estamos. Vale. Estáis viendo. Lo que aparece es realmente un campo en el que puedes poner el texto que va a salir en la primera pantalla. Hemos puesto, supongo que sí que verás que hay una imagen y debajo de esa imagen lo que va a aparecer es el texto que hemos escrito a su derecha. ¿Vale? Vale, vale. Yo solamente veo cabecera multimedia y nuevo recurso y número de orden. Hasta ahí llego. Solamente está el número de orden. Ya luego no veo nada más. Jolín, pues debajo del número de orden está la imagen que arrastremos y a su lado está el texto que queramos acompañar en la imagen. ¿De acuerdo? En este caso hemos puesto a la chica en el sofá y hemos puesto para descansar mejor intenta dormir ocho horas al día. Es un ejemplo. ¿Vale? El caso es que este sería el primer paso lo que se vea cuando entra ya el apoyo. ¿Vale? Lo que estaba diciendo Antonio es si queremos crear un segundo paso que es lo que se va a ver a continuación pulsemos Nuevo recurso. ¿Vale? Nuevo recurso y veremos y veremos que debajo hay un paso dos pone número de orden dos. Es lo que se va a ver a continuación de eso primero que hemos hecho. Imaginaos bueno pues que que arrastramos otra imagen y podemos poner aquí siéntate bien en la silla ¿no? O pon una postura correcta. Tendríamos evidentemente que sería tendríamos que hacer un poco un ejemplo es un ejemplo cualquiera ¿vale? Sin pensarlo mucho. Y podemos crear un montón de pasos ¿de acuerdo? Pero además fijaos no sé si veis bueno que hay varias opciones que todavía solo hemos visto una que se llama multimedia ¿Ves que hay una que se llama texto, audio, salto y condicional? ¿Sí? Sí, lo vemos lo vemos Sí, lo vemos a medias pero lo vemos Vale si pulsamos en texto solo aparecerá un texto en el apoyo podemos hacer una parte en la que solo haya pues que no tengamos imagen ¿no? que pongamos un texto o podemos hacer que esa pantalla solo sea sea una imagen y además un audio con nuestra voz o con una música que hayamos elegido ¿Cómo sería eso? Pues arrastramos aquí la imagen y el audio ¿vale? que hayamos subido ¿se entiende? luego lo que aparecerá es la opción y el salto ¿eso qué quiere decir? por ejemplo si tenemos que enlazar un apoyo a otro por ejemplo si por ejemplo en cocina por ejemplo primero lo que hacemos es seleccionar los ingredientes en el primer apoyo y luego ya en el segundo apoyo lo que hacemos es por ejemplo por ejemplo tenemos que arrastrar primero una imagen por ejemplo imaginaros que ese logo de Twitter fuera fuera por ejemplo una imagen de un plato de un plato de cocina entonces ahí ponemos en tarea aparece un apartado que pone tarea y luego ir a tarea y por ejemplo en ir a tarea por ejemplo ponemos ese apoyo por ejemplo como preparar el plato por ejemplo pondríamos como preparar el plato por ejemplo mira aquí hay uno de pimentos rellenos al horno de pimentos rellenos al horno y ahí ya pondríamos pimentos rellenos al horno el apoyo y abajo tendríamos que poner una reescripción de la de la tengo una pregunta si los pimientos rellenos al horno lo han puesto antes si es una tarea que han valido si eso voy a explicar ahora es decir imagínate o sea tendrías que ir desde lo último hacia lo primero que quiere decir esto que tienes que haber creado efectivamente como dice la compañera primero ese apoyo y luego a lo mejor estás ahora creando el apoyo sobre que ingredientes necesitas previamente que ingredientes necesitas para los pimientos y le estás poniendo el paso de necesitas dos pimentos rojos necesitas un saquito de queso rallado y le estás poniendo aquí todos los pasos una vez que lo acabas cuando si ya has creado la receta de cómo se unen todos esos ingredientes puedes enlazarlo desde aquí vale vale gracias y si antes has metido en multimedia un vídeo de youtube de cómo se hacen los pimientos también puedes meterlo ahí sí 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 vale perfecto gracias aquí de hecho se podría crear o sea para meter el vídeo simplemente más que el enlace lo que puedes hacer es arrastrarlo aquí directamente de acuerdo aquí no sé si veis en la pantalla de la izquierda a ver podemos buscar entre todos los multimedia los vídeos los audios o solo las imágenes si me voy a vídeos si se ven los vídeos que están subidos aquí ahora mismo no sale ninguno pero podría arrastrar en lugar de una foto a esa a este recuadro podría arrastrar un vídeo o un audio de acuerdo y luego vamos a la última opción os acordáis de que hemos hablado de que también se pueden tomar decisiones ¿vale? que es esto de condicional ¿vale? por ejemplo en condicional imaginaros les he contado el ejemplo ya de lo de la lavadora que siempre solemos poner ¿vale? imaginaros otro ejemplo imaginaros si un día os levantáis de vuestra casa y de todo y hace un día muy caluroso un día que hace mucho calor entonces ahí por ejemplo pondríamos en las imágenes un sol por ejemplo o una imagen o una estrella de nieve por ejemplo si el día que está haciendo un día de muchísimo frío entonces en ir a tarea pondríamos como hoy hace hoy hace mucho sol por ejemplo y pondríamos en los cuadritos eso es una imagen de sol o al contrario o si hace frío pondríamos una estrellita de la nieve claro y esto es muy parecido a la opción de salto la diferencia es que te salen dos posibles apoyos hoy imaginaos que puede hoy hace sol o hoy llueve y tú puedes elegir entre los dos apoyos y tienes que haberlos creado antes ¿vale? tienes que haberlos creado y luego los puedes enlazar aquí estos son pruebas que tenemos aquí puedes enlazar al apoyo sobre cómo vestirse un día caluroso o cómo vestirse y prepararse un día que llueve y saldrá a la gente en la aplicación saldrá la aplicación partida por la mitad la pantalla con esas dos opciones hoy hace sol hoy llueve y si puncha en hoy hace sol se va el apoyo para que le hemos preparado y si va a hoy llueve va el apoyo de la preparación para un día llueve disculpa una preguntita todo esto se puede compartir por ejemplo si yo voy añadiendo todo lo que voy añadiendo luego lo podemos compartir si vosotros añadís algo yo puedo trabajar con ello también o solamente con lo que yo se puede se puede hacer si pulsamos como hemos dicho antes en cabecera la plantilla ¿vale? tiene que ser opcional porque entendéis que hay también apoyos que son privados con fotos de personas que se pueden llevar en su casa etcétera entonces hay cosas privadas y cosas públicas hay muchas cosas públicas ya ¿vale? vale y de hecho os recomiendo muchísimo bueno ahora ahora os enseñamos la web de conectados por la accesibilidad porque ahí tenéis un montón de ejemplos de apoyos con los que se puede aprender muchísimo de entidades que ya llevan años utilizando la aplicación y que son geniales ¿de acuerdo? entonces una vez que ya tengamos todos los pasos preparados todo hecho lo único que hay que hacer es pulsar en guardar actividad ¿de acuerdo? ¿sí? sí vale bueno pues sí nosotros vemos a media eso no lo vemos vale bueno os pasamos el vídeo de la sesión de todas formas para que lo podáis repasar y de todas formas creo que más o menos con la explicación sino también nos tomamos y os acabamos madre mía sí de todas formas se ve que es muy intuitivo vais explicando y verás es intuitivo se puede ir añadiendo se puede ir siguiendo bien no sé qué sí vale bueno simplemente por recapitular ¿vale? menú actividades y ahí tenemos la primera parte rellenar la cabecera ¿vale? que es la foto que aparece en portada el título del apoyo y clasificar el ámbito y luego cada uno de los pasos nos vamos a multimedia y los vamos agregando aquí uno por uno y podemos elegir varios tipos de perdona que te interrumpa otra vez nada estamos para eso vale la cabecera es lo que los chicos ven ¿verdad? ahora vamos a enseñar ¿vale? lo que van viendo si os parece a ver van a ver todo pero a ver si me refería a que cuando ellos utilizan la aplicación como apoyo en la cabecera es lo que ellos van a ver ¿no? que nos va a seleccionar la ayuda que necesitan os lo voy a enseñar ahora y creo que lo vais a ver muy claro ¿vale? vale gracias una pantalla que pone hacer fotos QR sí lo vemos sí 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 acabamos de cambiar ¿vale? ya no estoy en la interfaz de persona de apoyo ahora estoy en la aplicación y es que la aplicación también se puede usar desde el ordenador es más natural usarla desde una tablet desde un móvil pero tenemos esta opción que es muy práctica en estas formaciones ¿vale? y si queréis dar un taller también a vuestro grupo os viene muy bien conocer este recurso para no tener que ir móvil por móvil indicándoles dónde tienen que pulsar sino que lo puedan seguir en pantalla ¿de acuerdo? entonces lo primero que van a ver en cuanto entran en la aplicación es esto ¿para qué sirve Antonio este QR? el código QR ese sirve para escanear el apoyo que te ha asignado la persona de apoyo claro porque no os quiero marear mucho pero es que una de las cosas importantes que nos he enseñado en la otra pantalla es que una vez que tú has creado las actividades y vuelvo a menú actividades ¿os acordáis de que salían aquí todo el listado de apoyos que hemos creado Antonio y yo? ¿sí? sí sí vale sí imaginaos que queremos imprimir y hacer un cartel que esté en nuestro centro con ese apoyo y que la gente lo pueda escanear con su móvil ¿veis que? bueno no sé si lo veis todo el mundo pero a la derecha de cada uno de esos apoyos pone código QR ¿lo veis por aquí a la derecha? sí perfecto cada uno tiene un código QR pues si pincho ahí en uno de ellos puedo se me sale el código y lo puedo guardar ¿vale? o lo puedo copiar puedo hacer un cartel de manera que y ahora vuelvo a la aplicación lo que dice Antonio si veo el cartel y ya tengo abierta la aplicación pulsando aquí pulsamos pulsamos en el código QR y a continuación lo que aparecerá es una pantalla con un cuadrito y tenemos que tenemos que enfocar ese código QR no lo podemos hacer aquí porque evidentemente estamos en un ordenador que no tiene para para escanear códigos QR pero funcionaría en la aplicación y es una manera de acceder a los apoyos pues muy práctica ¿no? que puedas poner carteles ¿qué más cosas tenemos en la aplicación? ahora lo que hacemos es pulsar pulsamos habrá arriba de todo en la esquina de izquierda ¿ves una cara redonda? ¿lo veis? sí ahora lo que tenemos es pulsar y ahí aparecerá ya un menú que es hacer foto código QR por ejemplo en hacer foto código QR aquí es aparecerá aparecerá para acceder al escaneo del código claro lo primero que nos aparece lo que nos ha aparecido antes ¿de acuerdo? luego en hoy en hoy por ejemplo ahí es donde tenemos las tareas que nos va a asignar la persona de apoyo para hoy luego en semana ahí tendremos tendremos un calendario de los siete días de la semana y ahí es donde podemos acceder a los apoyos que nos van a asignar durante toda la semana la persona de apoyo luego en favoritos ahí es por ejemplo si tenemos un apoyo que utilizamos muy a menudo muy a menudo todos los días ahí tendremos el apoyo los apoyos que utilizamos para para todos los días imaginaos no sé si esta se verá estos son veréis que hay varios errores y que pone plantilla y tal es una cuenta que usamos de pruebas ¿vale? pero imaginaos no sé cuál está por ejemplo ordenar la habitación esto que veis aquí con el título y la foto es la cabecera le estaba preguntando una compañera ¿vale? esto es lo primero que estáis poniendo ¿vale? y vamos y esta es la portada y a partir de que pinche en uno de los apoyos vemos todos esos pasos que hemos creado en la multimedia bien ahora ¿qué pasa? tenemos aquí una imagen una foto bien cuando tengáis el móvil el móvil en mano y cuando tengáis ese apoyo ¿qué pasa cuando pulsamos la imagen? ahora mismo no se oye pero en el móvil aparecerá una voz como la de Google Maps ¿no? como la del GPS que te lee el texto te dice ingredientes de la tortilla francesa y tomate natural ¿no? ingredientes de esta receta ¿por qué hacemos esto? ¿qué pasa? con eso es esa aplicación también está diseñada por ejemplo para personas que tienen problemas de lectura de escritura personas que les cuesta leer y entonces cuando pulsamos en la imagen te lo dirá por voz por ejemplo lo que ha dicho antes mi compañera Olga que tendrás por ejemplo la misma voz que aparece en Google o en un GPS etcétera y nada simplemente con las flechas podéis ir navegando por todos los pasos que hemos creado en este caso este apoyo es de Down Córdoba que es un apoyo que les ha ayudado a reducir el tiempo en el que bueno tienen unos pisos unos pisos de unas viviendas en las que las personas tardaban tres horas en hacer la lista de la compra semanal pues gracias a este apoyo la hacen en una hora ¿de acuerdo? y tienen aquí un montón de recetas y de ingredientes para ir preparando pues los platos y ir eligiendo y bueno siempre al final de todas las actividades pues te aparece pues una imagen de que lo has acabado o también o también en esa o también si un apoyo es una persona por ejemplo ha hecho un apoyo con éxito y todo lo hace muy bien y todo por ejemplo la persona el apoyo también se le puede le puede premiar el apoyo le puede premiar el apoyo con un vídeo de un artista que le guste o que le guste mucho o un vídeo de Youtube que le guste mucho a él claro imaginaos que ya ha acabado la tarea y como dice Antonio pues podéis poner un último paso con un vídeo de Youtube que sea una canción que le guste a la persona esa es una de las cosas que hemos aprendido que se le ocurría a las entidades pero bueno como resumen sí que es importante que sepamos que se puede hacer de muy diferentes formas a los apoyos y que es importante que pensemos cuál es la mejor para cada persona y que los apoyos además sean individualizados ¿vale? que los probemos que los creemos con las personas y entonces que sepamos que a algunas personas les va a venir mejor acceder a los apoyos a otras personas porque tienen un horario laboral muy concreto les va a venir mejor que se los mandemos en una hora determinada y que los puedan ver en lo que tienen que hacer hoy porque son varios apoyos y a otras personas Antonio y a mí nos gusta más acceder a través de favoritos hay muchas más opciones no queremos agobiaros pero bueno a lo mejor sí que al comentar la de cámara por ejemplo tenemos la de cámara por ejemplo hay en la cámara por ejemplo hay la persona de apoyo la persona con discapacidad intelectual hay enviará enviará un audio una foto o un vídeo al profesional para que el profesional compruebe que si ha hecho bien el apoyo etcétera en eso enviará una alarma que le saltará en su teléfono móvil o bueno más en la interfaz más en la interfaz de persona de apoyo de que ha acabado la tarea bien en hora por ejemplo hay por ejemplo podemos ver la hora la hora que es y el inclusive también el tiempo que hace también hoy si hace sol si hace lluvia y lo de abajo llamar a profesional eso es muy importante porque ahí la persona la persona con discapacidad tendrá a mano el número de teléfono en el profesional del centro ocupacional por ejemplo si va a tener un retraso si va a llegar con retraso si tiene alguna duda de algún apoyo alguna duda de algún apoyo etcétera vale nos vamos a hay más opciones como las listas de tareas los juegos nos queremos agobiar creo que es bastante información y más o menos yo creo que no sé si tenéis dudas más o menos os hemos contado todo lo que queríamos contaros no sé si tenéis dudas queréis que repasemos Olga perdona si Maite tiene una duda que escribe por el chat vale la leemos cuando las personas cuando las personas de apoyo creamos un apoyo al usuario de apoyo le llega un mensaje para avisarle de que tiene un apoyo nuevo como sabe que tiene un apoyo nuevo para ir para mirar para mirar podemos crear eso es una de las cosas que no hemos contado vale podemos o avisarle o crear una cosa que se llama las alarmas vale están aquí en notificaciones de acuerdo le podemos poner una alarma para que a determinada hora le salte un apoyo a la persona pero si es importante que esa persona tiene que tener el móvil encendido y me facilita abierto para que le llegue vale no es capaz de saltar la alarma de otra forma lo más habitual es que les avisemos a las personas pero también esto de las alarmas se suele usar bastante ¿de acuerdo? Maite ¿más o menos te hemos respondido? vale yo tengo una pregunta soy Héctor mi pregunta es si si el apoyo quiere subir algo o sea me quiero referir en la aplicación imaginemos que que yo como persona de apoyo tengo un apoyo que que quiere que quiere apuntarse sevillanas por ejemplo para él comunicármelo a mí ¿habría alguna forma de subirlo a la aplicación y que yo lo pudiera ver a través de ella? no pero es muy buena idea mira es una de las cosas que les podemos pedir a Fundación Codazón que las personas puedan puedan solicitar apoyo lo que sí que lo que sí que puedes hacer es que a través de la cámara te puedan enviar un audio vale claro no sobre todo por llevar referente más un poco al plan personal y las metas personales ¿no? claro o sea bueno al final creo que sería interesante poder tener en su propio apartado y en su propia cuenta de la aplicación un apartado que fuera mi plan personal y es lo que yo quiero hacer o lo que estoy realizando ¿no? sí que a nosotros nos ayudaría mucho al día a día de bueno pues me quiero apuntar a Sevillana pues sé que esta persona quiere apuntarse a Sevillana aunque no la vea todos los días ¿no? y poder gestionarlo de alguna manera pues sí en principio la petición de apoyo normalmente se hace bueno pues con la persona de una forma vamos hablando con ella y ya se suministran los apoyos a través de DM nos pregunta si hay un manual de instrucciones sí ¿vale? os voy a poner otra vez en el chat mi correo electrónico ¿vale? por ejemplo tenemos un manual de instrucciones por ejemplo y que lo que lo va a enviar que lo va a enviar mi compañera Olga pero también en el canal en el canal de YouTube tenemos mi compañera Olga y yo tenemos una serie de vídeos que os va a hacer que os va a facilitar mucho cuando utilicéis la aplicación si buscáis vídeos de tutoriales de me facilita tenéis aquí nueve vídeos sobre bueno por lo que hemos contado un poco hoy ¿no? tenéis de cómo subir multimedia bueno y de cosas que no hemos contado tampoco por ejemplo de etiqueta NFC y de sí como incluir el salto el tema de las plantillas lo tenéis por aquí ¿vale? quizá es un poco más ameno que el manual que son como 80 páginas y es un poco extenso sí que me gustaría si hay alguien que no se haya presentado y se ha conectado más tarde que por favor escriba su nombre la entidad y la comunidad autónoma en el chat que apuntéis nuestro correo electrónico que hemos puesto ahí ¿vale? para pedirnos pues si queréis crear que os creemos una cuenta que os mandemos la presentación que hemos usado hoy que os mandemos el vídeo o que o cualquier otra de las peticiones ¿no? o el manual o los videotutoriales ¿vale? bueno Mercedes que se ha apuntado tarde por fin poner el nombre entidad y comunidad autónoma ¿vale? por fin para que para que sepamos un poco quien se ha conectado y podamos hacer un poco de seguimiento ¿más dudas tenéis? ¿cómo lo habéis visto? ¿complicado? ¿crees que puede ser útil? ¿os puede servir? se ve muy útil pero claro habrá que empezar a practicar a ver cómo se nos da claro claro bueno mientras penséis más dudas nos gustaría antes de que de conectar enseñaros la web de Conectados por la Censilidad ¿vale? la web es conectadosporlacesilidad.com os la pongo también en el chat ¿vale? perdona tenemos una pregunta mira cuando metemos un vídeo hay que descargar primero el vídeo o se puede coger el link de la página de YouTube y y meterlo es que el vídeo tiene que estar siempre en YouTube ah vale entonces a la hora de subir el vídeo si queréis lo vemos en la me facilita en la en la interfaz de PSE apoyo cuando subimos con multimedia y nos vamos a añadir nuevo multimedia en la pestaña de vídeo las personas que veis la pantalla entera ves que pone URL de vídeo de YouTube no hay otra forma de subirlo ¿vale? como no es YouTube ¿de acuerdo? no hay otra forma de subirlo porque no tiene capacidad el servidor para que podamos subir todos los vídeos que estamos usando entonces ya que existe YouTube pues lo estamos empleando ¿de acuerdo? vale muy bien gracias esta aplicación se ha aprobado con grandes necesidades con personas con grandes necesidades de apoyo Antonio yo creo que yo creo que sí Bego sí por ejemplo por ejemplo por ejemplo tenemos un caso por ejemplo en Goravide de Begoña Begoña es una persona que no puede hablar pero utiliza la aplicación para expresarse tiene ahí por ejemplo una presentación y sabéis que os hemos contado que la aplicación te lee los textos entonces Begoña no le no tiene no tiene lenguaje verbal y ella lo que hace es que con la aplicación va pulsando y pone hola soy Begoña soy fan de este equipo de fútbol soy de Bilbao ¿no? y ahí van bastantes más apoyos de hecho algunos ejemplos de los que os hemos puesto es de personas con grandes necesidades de apoyo ¿vale? os quería enseñar la web ¿vale? conectados por la cecilia.com no sé si os la he puesto en el chat a ver si me ha pirado un poquito mirarlo sí sí que la he puesto bueno la pongo otra vez gracias por avisar y nada deciros lo que más os interesará ahora mismo echarle un vistazo general porque podéis ver en dónde están las entidades y tal pero yo creo que es muy interesante que os vayáis a experiencias ¿veis la web? sí y aquí tenéis un montón de experiencias chulísimas que hemos hecho hasta el año pasado ¿vale? y en el anterior también y entonces aquí podéis ir cacharreando y una de las cosas interesantes es que hemos dejado públicos los códigos QR de manera que podéis ver ya ejemplos de otros apoyos en este caso de un apoyo de salud ¿vale? el que estoy viendo ahora mismo pero los tenéis en muchos en muchos ámbitos para que podáis ir echando un vistazo que están haciendo otras entidades para utilizarme me facilita ¿de acuerdo? luego otra cosa es que si a alguien le interesa aparte de cuenta tenemos un grupo de correo donde compartimos información y también si nos pedís cuenta o si os interesa os añadimos al grupo de correo para que bueno pues sepáis nuevas formaciones que hagamos un poco este año habrá una nueva convocatoria para presentar también proyectos pues que os podáis enterar de esa convocatoria que bueno Fundación Vodafone da una financiación pero bueno todavía no sabemos cómo va a ser y para que tengáis esa información ¿de acuerdo? y que podáis hacer consultas y compartir con la con la ¿vale? estoy viendo un poquito los mensajes en el chat veo que bueno que sobre todo hay hay bastante gente como presentándose Maite decía que parece que es un poco complicado al principio pero que puede ser muy útil había otra persona que decía que que tiene pinta de ser complicado organizar pero muy útil es verdad hay que dedicarle un tiempo para aprenderla pero bueno ya hay muchas entidades que la están incorporando en su día a día y que incluso a la hora pues de presentar proyectos o de pedir financiación la incorporan como una herramienta de innovación y de uso tecnológico ¿vale? de innovación tecnológica ¿de acuerdo? Olga ¿esto es solo útil para las personas que tengan móviles o a través del ordenador y tablet puede ser también bueno la tablet supongo que sí pero ordenadores ordenadores menos útil sobre todo o sea porque habéis visto está más capado es una herramienta que tiene mucho más sentido usarla en dispositivos móviles porque por ejemplo la opción de cámara no la va a poder tener en un ordenador la opción de escanear códigos tampoco la va a poder pero sí que has visto que si las ponemos en favorito las actividades sí que la pueden seguir ¿de acuerdo? entonces una de las cosas que también hacen las entidades que a lo mejor si tenéis pisos compartidos o en centro es adquirir algún dispositivo común lo tenéis en un punto y bueno dais una formación y con una serie de reglas para que la gente pueda compartir ese dispositivo y que puedan consultar los apoyos eso por ejemplo en el ejemplo que bueno lo he pasado un poco por encima de Ademo de las bandejas no sé si lo habéis visto en la presentación es lo que hacen tienen una tablet para todo para todo el equipo que pone las mesas del comedor ¿vale? ajá más cositas por aquí bueno están aquí sí nos preguntan únicamente funciona para Android sí solo funciona en sistemas operativos Android la idea es que en algún momento funcione para Apple pero de momento no es así ¿de acuerdo? no sé si tenéis más preguntas ¿cómo lo ves? pero es sobre la información que has dicho que nos podías mandar por correo el correo te lo ponemos aquí en el chat o en otro sitio hombre yo preferiría que fuerais vosotras y vosotras quienes me escribáis a escribir otra vez mi dirección para saber un poco lo que queréis porque no sé si o sea yo me apuntaré vuestras direcciones pero necesitaría que me dijerais oye pues quiero cuenta oye pues no quiero cuenta pero mándame la presentación o mándame el vídeo para saber mejor acotamos un poco la información que queremos te preguntamos en el correo y ya tú nos mandas porque entiendo que además aquí en esta reunión hay gente que ya tiene la cuenta que ya sé que no me facilita y hay gente que posiblemente pues sea de las primeras veces que oye de la aplicación ¿entendéis? como yo efectivamente entonces prefiero si nos importa yo me voy a apuntar vuestros correos y los nombres para teneros un poco en mente en qué sesión estuvisteis porque esto además lo solemos intentar repetir pero sí que preferiría que nos escribáis diciendo un poco vuestro interés y qué necesitáis ¿de acuerdo? vale pues te pongo el correo y te escribo con lo que haga falta genial bueno gracias que lo quiere todo lo quiere todo muchas gracias Mercedes no sé más cositas preguntas como lo veis vamos a dejar de compartir aquí la pantalla activamos el vídeo un poco para que nos veáis que emanicemos un poco esto de las conexiones solemos tener a través de la comunidad bastantes sesiones de compartir recursos de ver cómo han creado los apoyos dificultades eso también es muy interesante ¿vale? muy bien no sé si no hay más preguntas en principio lo dejamos aquí dejamos aquí porque hay bastantes mensajes en el chat ¿vale? necesitamos que nos pongáis nombre apellido nombre, entidad y comunidad autónoma por favor porque luego nos gusta informar a las federaciones ¿vale? de desde que comunidad autónoma estamos contando todo el mundo muy bien pues pues nada un placer un placer muchísimas gracias por vuestra atención y esperamos que que se haya entendido que os pueda ser útil y si no bueno pues aquí estamos para para avanzar ¿de acuerdo? muchas gracias muchas gracias muchas gracias por todo nos pondremos a cacharrear perfecto hasta luego hasta luego hasta luego gracias chao chicos chao vamos a ver y bien chau Gracias.